Tras un manto de neblinas, no las hemos de olvidar Las Malvinas, argentinas, clama el viento y ruge el mar Ni de aquellos horizontes, nuestra enseñan de arrancar Pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar Por ausente y por vencido, bajo extraño pabellón Ningún suelo más querido, de la patria en su extensión ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia o de perdón? Ningún suelo más querido, de la patria en su extensión ¿Quién nos habla aquí de la patria en su extensión? Rompe el manto de neblinas Como un sol nuestro ideal Las Malvinas, Argentinas En dominio ya inmortal Y ante el sol de nuestra plena Pura, divina y triunfal Brille o paz en tu vida interna La perdida perna austral Para honor de nuestro emblema Para orgullo nacional Brille o patria en tu diadema La perdida perna austral Brille o patria en tu diadema La perdida perna austral Brille o patria en tu diadema Brille o patria en tu diadema